Hoy celebramos una figura muy importante en nuestra vida, el maestro. Mucho de lo que conozco, lo que sé hacer, lo que puedo enseñar a mis hijos, lo aprendí de mis maestros. A ellos debo valores, ideas, conocimientos. Les debo cómo entender problemas complejos y tomar decisiones adecuadas. Como presidente, honraré su vocación e incrementaré sus salarios. Hoy, a mis maestros, a todos los maestros mexicanos, muchas felicidades. Gracias por ver el video.